¿Qué es la firma del convenio de comercialización para los drones DJI? Exactamente, hemos venido con un stand espectacular, tratamos de diseñar muy lindo stand y traer dos propuestas muy fuertes. Una es la firma del convenio de comercialización para los drones DJI, para la Argentina de la línea Agro, con lo cual hemos traído una unidad para que la gente lo pueda apreciar y lo que va a ser próximamente la comercialización de ese producto, que es la gran novedad de la Expo, porque no para de venir gente a conocerlo. Y lo otro es que hemos incorporado a un atolo autodescargable, que ya es conocida, la 4234, una intervención artística, un artista plástico de San Francisco, Córdoba, ha intervenido, ha hecho dos murales, uno en cada lateral, que realmente ha sido asombroso, la gente no para de sacarle fotos y lo que ha creado, y lo ha hecho en vivo, porque los cuatro primeros días de la Expo ha estado trabajando en vivo, acá delante de la gente, para lograr esa intervención, que nos pareció una buena idea y algo novedoso para traer a Palermo. Tiene múltiples opciones de trabajo este drone, digo, se puede fertilizar, se puede sembrar y se puede también hacer aplicaciones. Cumple las tres funciones, lo pueden hacer de todo tipo de cultivos, cultivos, se puede hacer en plantaciones, en plantaciones frutales, cervas, cultivos de hortalizas, y todo lo que es producción agropecuaria plena, soja, maíz, girasol, tanto de cualquier, sea la altura del cultivo, sin dañar, sin pasar, sin romper, erosionar el campo, y hacerlo en un tiempo muy adecuado, tiene una capacidad de 16 hectáreas la hora, y se puede hacer con un solo personal trabajando en el lugar, y lo hace de la mejor manera, igual que cualquier pulverizador terrestre o mejor. Acron tiene una cultura de trabajo de siempre mirar hacia adelante, y creo que el productor argentino también tiene la misma cultura, es mirar hacia adelante, tratar de resolver los problemas del hoy, para un mejor futuro para todos, con lo cual nunca se entra en duda de que hay que sobrepasar los momentos, pero siempre un mañana va a ser mejor, y mirando ese objetivo. Nos encuentra en un momento de incertidumbre en el país, pero el productor siempre quiere apostar, y nosotros lo de los drones es un ejemplo, lo de incorporación de más modelos de esparcidores, siempre pensando para adelante, con lo cual vemos que Argentina va a salir de este momento.